La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptoras, precisamente de Isa Castro, a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras o de lo contrario será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Cuando tenía 13 años, vivía en una pequeña casa junto a mi madre y a mis tres hermanos mayores. Un día uno de ellos estaba jugando al fútbol cuando de repente cayó y se partió el brazo. Luego de llevarlo al hospital, me di cuenta de que él no querría estar en cama todo el día, así que le dije a mi madre que considerara comprarle una mecedora para que se sentara en la terraza y tomara aire fresco. Fue un gran error de mi parte. Mi hermano la utilizaba bastante a esa silla, por lo que se ensuciaba y mi madre me ordenaba limpiarla durante la noche. Un día estaba a punto de salir, pero no sin antes darme la orden de limpiar la mecedora. Yo no tenía ningún problema, así que decidí hacerlo, pero me distraje y me puse a ver una serie de anime que me gusta, dejando mis deberes de lado. Más tarde me di cuenta de que mi madre llegaría pronto y yo tendría que terminar de limpiar como había prometido. Así que fui a la sala con todos los productos que necesitaba para la limpieza. Cuando me paré al lado de la mecedora, tuve la idea de girar mi cabeza un poco para observar qué tan sucia estaba. Y contemplé algo que no olvidaré jamás. Los productos se me cayeron de las manos del susto. En la mecedora estaba sentada una mujer cuyo rostro está mutilado de la nariz hasta la boca. Llevaba un vestido de boda y sus manos estaban arrugadas, su piel totalmente pálida y sus ojos totalmente abiertos con una expresión de susto. Se quedó mirándome un largo rato, del miedo, yo hice lo mismo, quería correr, pero mis piernas no se movían. Luego de un rato, ella me dijo con una voz débil y medio muerta, ¿a qué hora? Yo no sabía qué responder, ni siquiera podía mover mi boca. La mujer se levantó de la silla y se puso enfrente de mí, diciéndome, no llegaré, ya es muy tarde. Se alejó de mí y repitió la misma frase mientras se retiraba por la puerta que estaba detrás. Luego de eso, empecé a llorar descontroladamente. Uno de mis hermanos me escuchó y vino hacia mí para tranquilizarme. En ese momento, recibimos una llamada que nos dijo que alguien de la familia había sufrido un gran accidente y que estaba en un estado muy grave. Era mi madre. Actualmente ella está bien, pero tiene dificultades para caminar. Ayer por la noche, mientras ella y yo dormíamos juntas, yo me levanté y noté que esa mujer estaba mirándonos fijamente. Su expresión demostraba envidia y odio hacia mi madre. Ella solo me miró y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Espero no volver a verla de nuevo. Ella de verdad da miedo. Ese rostro destrozado le da escalofríos y ganas de morir a cualquiera. Luis y Samantha eran una pareja joven que a pesar de no estar casados, ya vivían juntos porque estaban seguros de que tarde o temprano iban a terminar formando una familia. Las personas del pueblo los querían mucho, aunque recién se habían mudado al lugar, ya que eran muy amables. Así pasaban los días en las vidas de la pareja, hasta que algo raro comenzó a sucederle a Luis. Él comenzó a tener visiones extrañas sobre una linda mujer que cubría su rostro con un velo como si estuviera a punto de casarse, pero la veía por todas partes. Cuando venía del trabajo, la podía ver en los caminos, en los cementerios, incluso en el pueblo, pero cuando intentaba acercarse a ella, desaparecía. A veces le preguntaba a alguien si también la había visto, pero le decían que no. Aparentemente, solo él la podía ver. Lo que le estaba poniendo nervioso era que la mujer parecía mirarlo fijamente a través del velo que cubría su rostro, como si lo conociera. Luis no quiso contarle nada a Samantha, pero sí fue a hablar con una anciana en el pueblo sobre sus visiones, y lo que ella le contó lo dejó aún más perplejo. Ella le habló sobre la leyenda de una mujer joven que estaba muy enamorada de su pareja, pero este realmente no la amaba. Le había pedido matrimonio, pero lo que hizo fue romper su corazón, muriendo luego. Se dice que desde entonces, esta mujer vaga como un espíritu de maldad, buscando venganza por lo que le pasó. Luis no comprendía qué tenía que ver eso con él, ni por qué la veía. Decidió olvidar el tema por el momento y regresar con Samantha. Ella llevaba un par de semanas enferma, estaba teniendo vómitos y a veces fiebre. El doctor del pueblo le había recetado algunas medicinas que la mejoraban, pero misteriosamente, al cabo de unos días, volvía a enfermarse. Luis estaba muy preocupado. Samantha le pedía que no se preocupara, que pronto mejoraría. Mientras todo esto sucedía, Luis continuaba viendo a la mujer del velo por todas partes. Un día regresó del trabajo y encontró a Samantha desmayada en su cama. Él se aterró y corrió a tomarle el pulso. Se dio cuenta que estaba débil y la llevó al doctor. Luego de varias horas en cuidados intensivos, misteriosamente había muerto. Luis estaba inconsolable. El amor de su vida había fallecido. Salió gritando del hospital, pero no había nada más que hacer. En el funeral de Samantha, todo el pueblo estaba allí, consolando a Luis, el cual estaba devastado. No se sabía el motivo de la muerte de Samantha. Se pensaba que era algún tipo de virus o alguna enfermedad inexplicable. Lo más impresionante fue ver el rostro que tenía Samantha antes de morir. Estaba consumida por algo. Mientras las personas se despedían de Luis en el funeral, levantó su cabeza mientras lloraba y pudo ver entre las personas a la mujer del velo, la cual lo miraba fijamente. Mientras el ataúd de Samantha era bajado al agujero para ser enterrada. ¡Allí está! ¡Que no ven a esa mujer! ¡Allí está! Gritó Luis, pero nadie veía nada, solo él. Al llegar más tarde a su casa, él entró y se dijo a sí mismo. Vaya, que esta vez sí que me ha tomado tiempo. No pensé que fuera tan saludable. He tenido que utilizar más veneno del que pensé, pero al fin se ha muerto. Este veneno es indetectable, así que todo ha salido perfecto. Lo malo ha sido tener que fingir que estaba enamorado de ella. Al decir esto, se levantó camino hacia la habitación que compartía con Samantha y abrió una gaveta donde colocó un collar que le pertenecía a ella, junto con varios otros collares y prendas, tal vez de algunas otras mujeres que Luis había asesinado como una colección. Dos semanas después, estando en el bar, Luis bebió demasiado hasta quedar ebrio. Las personas lo consolaban, pero se hartó de eso y decidió regresar a casa, ya que era muy tarde en la noche. Mientras caminaba de regreso por un camino oscuro, escuchó pasos detrás de él. A pesar de estar ebrio, giró su cabeza y vio a la mujer del velo, parada, mirándolo fijamente. Luego de unos segundos de silencio, la mujer desapareció. Continuó caminando dando tumbos. Al llegar a la casa encendió las luces, pero para su sorpresa, allí estaba la mujer del velo sentada. Luis esta vez decidió acercarse a ella y se sentó a su lado. Fue allí cuando empezó a sentir miedo. La mujer giró su cabeza y muy lentamente comenzó a levantarle el velo. Algo llamó su atención y fue ver que esta mujer estaba usando el collar de Samantha. En ese momento, la mujer le dijo, ¿Cómo estás mi amor? ¿Te dije que siempre estaría a tu lado? Era la voz de Samantha. Luis gritó con todas sus fuerzas. Fue escuchado por algunos vecinos, quienes corrieron a su casa a ver qué sucedía, pero al entrar no lo encontraron por ninguna parte. Unos días luego, se declaró desaparecido por las autoridades al no poder localizarlo por ningún lado. Una noche, unas personas pasaban por el cementerio del pueblo y escucharon unos gritos que venían de entre las tumbas. Sonaba como un hombre pidiendo ayuda. Las personas se asustaron y corrieron, pero avisaron a las autoridades. A la mañana siguiente, las mismas fueron a investigar en el cementerio y notaron que la tumba, donde estaba Samantha enterrada, estaba extrañamente removida, como si alguien hubiera excavado en ella. Decidieron desenterrar el ataúd, ya que los gritos parecían haber sido escuchados por allí. Al hacerlo, destaparon el cajón y la conmoción fue enorme. Al ver el cadáver del desaparecido Luis, dentro, abrazado por el cadáver de Samantha, también había muchos collares y prendas de mujeres dentro del ataúd, pero el rostro de terror de Luis antes de morir fue algo que jamás olvidarían. Se dice que aún, de vez en cuando, se escuchan los gritos de un hombre pidiendo ayuda que provienen del cementerio. Lo mejor es no darle importancia de no ser así. Los espíritus de estas almas difuntas podrían despertar para seguir causando sufrimiento. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, incluyendo todas las notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita!